Hola, bienvenidos al canal de Crisogono Virtual. Estamos aquí en un nuevo vídeo para traer una explicación de qué son los ingresos pasivos y de cómo obtenerlos a través de las criptomonedas. Como ya sabéis, el mundo cripto nos ofrece una infinidad de oportunidades y por eso creo que es importante conocerlas y aprovecharlas. Mucha gente, incluso ya los que llevan bastante tiempo en este sector, no conocen las diferentes formas de obtener ingresos pasivos con sus criptomonedas y las tienen paradas sin hacer nada. Por eso en el vídeo de hoy os vengo a traer una explicación de qué son los ingresos pasivos, qué son los ingresos activos para que sepáis diferenciarlos y aplicarlos en vuestra vida y además una explicación de las principales formas que ha ido a obtener estos ingresos a través de las criptomonedas. Una explicación de qué son, cómo funcionan y los riesgos que tiene cada una. Más adelante lo explicaremos más detalladamente en un vídeo. Cada una de ellas lo tenemos viendo y cómo llevarlas a cabo. En el vídeo de hoy os lo voy a explicar un poco de manera general. Vais a tener una línea de tiempo, una marca de tiempo, abajo en la descripción y en la línea de vídeo para que podáis pasar al contenido que más os interese o que os sea de utilidad. Vamos a empezar con el vídeo y empecemos con qué son los ingresos pasivos. Para explicar qué son los ingresos pasivos y hacer una diferenciación entre los activos, he venido este artículo de Economipedia que como siempre os dejaré abajo en la descripción para que lo leáis en detalle y que lo explica muy muy bien. Da unas definiciones bastante concretas y por eso os recomiendo leerlo en detalle. Así que empecemos. Punto número 1. ¿Qué son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos son aquellos que se obtienen de manera regular sin necesidad de destinar tiempo y atención de forma permanente. Es decir, son aquellos que ofrecen una entrada de dinero periódica y que no exigen a cambio una dedicación habitual como la que requiere un trabajo a tiempo completo. Básicamente lo que nos está diciendo es que los ingresos pasivos es una obtención de capital a raíz de una inversión tanto de tiempo como de capital, lo que también puede ser solo de tiempo. Ahora lo veremos mejor en los ejemplos. Asimismo, un ingreso pasivo no requiere una atención permanente, pero esto no significa que el inversionista lo pueda descuidar del todo. Siempre será necesario un nivel mínimo de mantenimiento o vigilancia. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque mucha gente se cree que los ingresos pasivos vienen de literalmente hacer nada. No te pones tu dinero a trabajar y te olvidas. Y esto no es realmente así, ya que tú le tienes que dedicar un tiempo. Este tiempo intentaremos que sea el mínimo posible para que sigas generando lo mismo o más, pero que no te quite tiempo de hacer otras cosas. Así que vamos con el punto número 2. Con el punto número 2 quiero que entendáis la diferencia entre ingreso pasivo e ingreso activo. Básicamente porque los ingresos pasivos se complementan con los ingresos activos. Es decir, son complementarios a la actividad principal de la persona. Por ejemplo, un individuo puede trabajar como asalariado en una empresa, pero al mismo tiempo tener una entrada de dinero alterna alquilando un local. O cualquier otra actividad que le proporcione un ingreso pasivo. En este caso se ve muy muy claro la diferencia. En este caso, el pasivo sería el alquiler del local. Le va a llegar un pago, es decir, un capital a final de mes por el alquiler de ese local. Y no va a tener que ni poner mucho tiempo ni mucho esfuerzo. Simplemente va a tener que llevar un poco el trámite de ese alquiler, pero ya estaría, que no es nada en comparación con el trabajo, el esfuerzo y el tiempo que le vas a dedicar, por ejemplo, a tu trabajo en una empresa. Este trabajo te verá recompensado a final de mes y te van a pagar por eso, por tu trabajo. Entonces esta es la principal diferencia entre un activo y un pasivo. Creo que si tenéis alguna me lo podéis dejar en los comentarios, aunque creo que es bastante fácil de entender. Ahora vamos a pasar con los ejemplos de ingresos pasivos. Estos ingresos pasivos no tienen nada que ver con criptomonedas, pero también es importante saberlos, por si acaso el día de mañana también queremos llevarlos a cabo. Punto número 1. Arrendamiento de un inmueble. Básicamente es poner al alquiler una propiedad y recibir mensualmente o anualmente, ya eso es a tu gusto, una rentabilidad. Por que la otra persona esté utilizando tu propiedad. Después, inversión a título de valor, como la acción de una empresa en la bolsa de valores. Básicamente es recibir dividendos por la obtención o la compra de una acción de una empresa. Es tan sencillo como eso, te van dando capital, es decir, vas obteniendo unos ingresos a través de la compra de una acción de una empresa y de mantenerla ahí, sin venderla. Estas dos que hemos visto son de inversión de capital, es decir, tú para entrar en estas inversiones te hace falta un capital inicial. Ahora vamos a ver dos que son de inversión de tiempo. La primera es la creación de un canal de YouTube. Aquí lo que vas a hacer tú es invertir tu tiempo y parte de tu esfuerzo para crear vídeos, es decir, subir vídeos a la plataforma de YouTube, pueden ser otras plataformas, pero bueno, subir vídeos a YouTube y que vayas monetizando estos. Entonces, el vídeo de hace siete años o de dos te va a seguir generando ingresos pasivos, aunque tú ya hace siete años que lo hayas subido. Entonces, con el paso del tiempo te van a ir generando ingresos pasivos esos vídeos para que lo tengáis en cuenta. Después, crear un libro en digital o un ebook u otro producto digital, como un curso. Esto básicamente es lo mismo que YouTube. Tú pones un primer esfuerzo y después ya te va generando ingresos pasivos. Aquí haría falta un poco más de conocimiento porque, bueno, te hace falta marketing, te hace falta un comercio electrónico y otras, o bueno, utilizar plataformas educativas para vender este curso o este libro digital. Pero bueno, al final es lo mismo que con YouTube. Tú subes algo que te ha costado un esfuerzo y un tiempo inicial. En este caso, la inversión que hemos dicho de tiempo, que no hace falta capital. Y después ya vas generando ingresos pasivos a través de la venta o la consumición de estos vídeos. Y bueno, estos cuatro puntos son los que quería ver de los ejemplos de ingresos pasivos más convencionales. Así que ahora vamos a pasar a los de criptomonedas. Vamos a ver seis formas de ganar ingresos pasivos con criptomonedas. Así que vamos a empezar con la explicación de cómo obtener ingresos pasivos con criptomonedas. Como veis en pantalla, hay cinco puntos. Las cuatro de arriba son las formas, las cuatro formas más importantes que hay ahora mismo y las que más utilizan. Y la de abajo, que es otros, son unos cuantos puntos que quiero también tocar para que los que no conozcan estos puntos, pues también los tengan en cuenta. Son un poco más riesgosos y no los utilizan tanta gente, pero aún así están ahí. Así que empecemos con el punto número uno. Pero antes de ello, dejar claro que esto va a ser una explicación general. Voy a tratar un poco qué son y los riesgos que tienen, pero más adelante, en próximos vídeos, explicaré cómo hacerlos con ejemplos prácticos que al final es lo que nos interesa. Pero dejar eso claro. Voy a explicarlo de manera básica y no voy a adentrar ni en tignicismos ni en nada. El staking. ¿Qué es el staking? El staking básicamente es bloquear tus criptomonedas a través de un protocolo Proof of Stake. Es decir, que no hay minería, sino que tú puedes bloquear tus criptos para validar como un nodo las transacciones de esa red o de esa cripto. Por lo tanto, haciendo eso, lo que te va a permitir es obtener más criptomonedas. Por ejemplo, en este caso, pondríamos ADA, Cardano. Tú puedes stakear tus Cardano y a través de stakearlos te van a dar más Cardano por validar la red. Esto lo que hará es mejorar la red, que la red vaya mejor y tú vas a recibir recompensas por ello. Punto número 2. Yelfar. El Yelfar básicamente consiste en añadir liquidez en los protocolos DeFi. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, esto lo veremos más adelante, pero tú puedes añadir tus criptos para que de manera descentralizada en un DEX, en un exchange descentralizado, se puedan hacer intercambios. Entonces, se van a utilizar tus criptos para hacer esos intercambios y que haya liquidez dentro de los pools, dentro de las piscinas, entre comillas, para que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, te van a dar una recompensa por añadir liquidez, es decir, por aportar tus criptos y que los intercambios vayan mejor y además haya menos comisiones o un impacto en el precio. Eso hará que tú obtengas un ingreso pasivo por dejar ahí tus criptos dentro del pool. Después, punto número 3. Préstamos. Los préstamos lo que te van a permitir es dar tus criptomonedas a prestar, es decir, que otra gente pueda tomar prestada tus criptos y tú obtener un beneficio por ello. Además, con esas criptos tú también vas a poder pedir prestado y ponerlos en Yelfar. Esto ya es una estrategia bastante más compleja que veremos en un futuro, pero que también se puede hacer. Entonces, ahí los ingresos pasivos se multiplicarían. Pero básicamente te dan una rentabilidad por bloquear y por dejar prestados tus criptomonedas. Y por último, tenemos la minería. La minería es en un proof of work, por ejemplo, Bitcoin, donde tú minas, o sea, entras en un pool de minería o lo puedes hacer de manera única, es decir, tú como individuo, pero sería más complicado. Entonces aquí lo que tendrías que hacer es poner a minarte con tus dispositivos, ya sean tarjetas gráficas, ASICS o lo que tú quieras. Cada criptomoneda tiene pues unos dispositivos diferentes y a través de esa minería vas a poder obtener unos ingresos pasivos en la cripto que estés minando. Riesgos de estas cuatro cosas. En el staking, pues la devaluación que pueda tener la moneda con la que estés haciendo el staking. En el Yelfarm tienes el Impermanent Loss, que si no sabéis lo que es, podéis buscarlo, pero en futuros vídeos también lo explicaré. Tenéis el Impermanent Loss y después el riesgo de hackeo dentro de las plataformas DeFi. En los préstamos, lo mismo, la devaluación que puede tener la cripto que estáis dejando en préstamos y también un poco la dependencia del protocolo DeFi que estáis utilizando, ya que esto se hace de manera descentralizada. Pero también se puede hacer de manera centralizada en un exchange, pero también dependéis de un tercero. La minería. La minería básicamente depende de que tus dispositivos, además estos ingresos pasivos llevan bastante más tiempo porque tienes que mantener esos dispositivos bien y que funcionen bien a una temperatura buena y tienes que estar más pendiente de ellos. Así que la minería por eso yo, en mi caso, la descarté y sigo con los otros tres. En otros tengo tanto el Copy Trading que es decir, copiar el trading que hacen otros. Por ejemplo, imagínate que Juanito23 está haciendo trading y le está yendo muy muy bien porque es un trader profesional. Pues tú puedes copiarle los trades y obtener unos ingresos porque cada vez que gane pues tú ganarás y él cada vez que gana cada vez que tú ganes también ganará él porque se lleva parte de tus ganancias. Esto es un poco más complejo y es bastante más riesgoso. ¿Por qué? Porque dependes de un tercero totalmente. Si esa persona tiene un mal trade porque encima opera normalmente en futuros, es decir, con apalancamiento, entonces esto lo que tú dependes es de otra persona. Entonces si le va muy mal lo que va a pasar es que le va a ir bastante mal. Además del Copy Trading está el trading con bots. Estos bots tienen un algoritmo que van o comprando o vendiendo, comprando o vendiendo. Esto lo conectas con la exchange que es la manera más segura de hacerlo y va operando y comprando y vendiendo con tus criptomonedas. Esto lo mismo. Depende de un tercero y es más peligroso. Pero bueno, aquí tenéis cinco o seis puntos que son importantes y son formas de obtener ingresos pasivos. Más adelante los veremos más en profundidad para que los tengáis más claros. Pero por ahora creo que ya está bien. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios o cualquier consejo para mejorar los vídeos también me lo podéis dejar en los comentarios. Darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós.